Los hermanos del Rocío de Estepona durante años han estado organizando la conocida carreta solidaria, pero este año les será imposible sacarla a la calle para hacer esta recogida de alimentos ya que se encuentra en proceso de restauración. Sin embargo, para no dejar de llevar a cabo esta labor han decidido sustituir esta cita por otra distinta pero con el mismo objetivo. La actividad se llama Kilo Solidario y se celebrará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la noche en su casa hermandad situada en el polígono industrial. La entrada equivaldrá a un kilo de alimentos no perecederos por persona con el fin de contribuir con la labor de caritas parroquial de la iglesia San José. Este evento contará con un servicio de barra a precios populares y la actuación del grupo Chate un laíto. Esta es una de las citas anuales que celebra la hermandad del Rocío de Estepona con la finalidad de ayudar a quienes más lo necesitan y a su vez pasar una jornada de convivencia entre hermanos.